Talento Bolivia Recurriendo a nuestros archivos, confirmaremos que las presentaciones de paso a paso siempre han sido calificadas como las mejores en Talento Bolivia. Ayer, lamentablemente, no fue así. Hay una figura que se destaca, obviamente, en relación a los demás, pero hay que trabajar en pro de eso, homogenizar el grupo. Cuando es un cuerpo de baile, cuando es un grupo, hay que tratar de que el trabajo sea parejo, que no hayan figuras que se destaquen, a no ser que la coreografía así lo diga. Las chicas hacen que descompaginen, hubo un poquito de destiempo. Las chicas, ¿qué hacen descalzas? Esto no es a She, es disco. Muy malo, descoordinación, especialmente las chicas, el trabajo de los chicos es un poco mejor, pero incluso el vestuario está malo. La verdad es que desde la producción de la mayoría de ellos, no fue la que todos esperaban ver. No teníamos tiempo de marcar la coreografía, así que no teníamos tiempo de ensayo. Habíamos decidido habernos bailado, pero bueno, a lo último sí decidimos bailar. ¿Qué pasa con los zapatos? No, lo que pasa es que estábamos todos a último momento. Dice, por ahí salieron de la ducha, porque ni se peinaron, decían por ahí. No, lo que pasa es que fue todo improvisado. ¿Las calzas de quiénes son? Porque la bella vía espalando, las calzas en todo el baile. Bueno, todo era improvisado, así como dice mi coreógrafo, y no tuvimos tiempo, digamos, ni de alistar la ropa que nos íbamos a poner. Según la óptica de algunos de sus compañeros, creen que el tiempo y la producción no es lo único que viene fallando en este grupo. La falta de quien fuera su principal figura les ha jugado una mala pasada. Creo que Yesenia fue un paso fundamental en Paso a Paso, y creo que el desempeño que dio ahora Paso a Paso dio mucho que desear. Sin la presencia de Yesenia no brilla igual Paso a Paso. La afectó para mal, ¿no? Porque ella es un elemento fundamental para su grupo, porque las otras chicas no pueden brillar sin ella. Estaba Yesenia con ellos, bailaron súper bien, pero cuando se salió Yesenia, pucha, al pedo. O sea, no, falta más brillo, o sea, bailaron horrible. Si Paso a Paso hubiese enfrentado a Nexus con la que fuese su figura principal, ¿el resultado habría sido otro? ¿Será que este grupo necesita urgente a Yesenia para brillar como antes?